El día de hoy la verdad es que me sentía súper bien desde esta mañana, sabía que podía hacerlo. Tengo mucha más experiencia que las otras chicas en lo que es pelearme por una medalla y creo que eso ha jugado a mi favor, ¿no? Y bueno, en ningún momento he estado nerviosa, he sabido siempre que es lo que hace, como controlar a la flota. Hubo un momento que la inglesa sí que me podía haber ganado, pero tuvo una caída en la boya de Barlovento y bueno, estuve más que nada con un ojo en la israelita y simplemente decía, lo que haga la inglesa, pues ya sé, no puede depender de mi hijo. ¿Un volteamiento ya? Que hacía Río, por decirlo de alguna manera, pero que a mí no es largo. Sí, bueno, hemos clasificado al país, pero todavía no ha empezado la selección entre Blanca y yo, que será el año que viene. Pero bueno, con muy buenas sensaciones, ¿no? Esta temporada nos la tomábamos como de recuperación después de haber tenido a la niña y bueno, ha sido una súper temporada que la verdad es que no podía esperar nada. La batalla tuya de Blanca es la de siempre, ¿no? Sí, ahora Blanca la verdad es que no lo está haciendo tan bien como suele, pero bueno, no es el año importante, el año que viene es el importante, así que ya con el Blanca. ¿Dónde tienes a la niña? En casa, en casa, en tarifa con la abuela. Sí, sí. Y supongo que hay ganas de hablar con ella y decirle que la mamá tiene una planta. Sí, 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 con ganas de llegar a casa y darle un abracito a mi niño. ¿Ella se entera de algo ya? Nada, no se entera de nada, yo creo que no se entera ni de que su madre se ha ido de casa. Oye, ¿y el proceso cómo lo has llevado? Porque vamos, vosotras parece que lo lleváis de maravilla, pero de ser madre hace nada, estás convirtiendo a la libertad que te hemos visto. Sí. Supongo que será... Bueno, estuve este invierno, lo pasé en Gran Canaria, y el comienzo ha sido súper duro, porque la verdad es que en el embarazo no hice lo más mínimo de físico, ni me despreocupé. Y el volver a empezar ha sido algo bastante duro, sufría mucho los entrenos, no conseguía navegar más de una hora porque acababa muerta. La verdad es que ha sido bastante duro, pero bueno, habré... ¿Llegaste aquí pensando en eso? No, 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 aquí llegué pues pensando... La verdad es que físicamente sé que no estoy en mi mejor momento, todavía tengo mucho que mejorar, y sabía que si quedaba entre las cinco, primera era ya un objetivo bastante grande, pero está en el podio de acabar segunda, la verdad es que la más de lo que yo. Y Charlin Picón nos ha sorprendido, lo que ha hecho ha sido increíble, has visto, ¿no? ¿Y qué? Iba quinta, Charlin Picón, iba quinta... Sí, sí, Charlin. Ha sabido boando. Charlin ha estado este año a otro nivel, lo ha ganado todo, seguramente sale a 6 o 12 días el año que viene porque lo ha ganado todo y fácil. Ha sido... ha estado adelante con todas las condiciones y sin duda se merece ser campeona del lunes. Pero ahora vienes tú, ¿no? Sí, el año que viene el objetivo es Charlin y a ver si podemos llegar a su nivel, yo creo que sí. Ya he quedado con ella para entrenar este infierno, así que el año que viene no irá tan fácil. ¿Con este campeonato marina cierras esta temporada del 2014? Eh... el final de noviembre voy a Abu Dhabi, que es una gran final de la ISAF, y... pero bueno, el objetivo grande era esto, se puede decir que ya acabó la temporada y como que empezamos ahora otra vez en Abu Dhabi. ¿Tienen los entrenamientos en infierno en Canarias? Pues no lo tenemos todavía muy claro, pero sí lo más seguro esté a Canarias otra vez, que el año que viene no esté bastante bien. Muchas gracias. Creo, niña, supongo, ¿por qué? Sí, claro, sí.